En primera instancia rechazar la propuesta salarial del gobierno que son 15% en cómodas cuotas, lo único que agregó que la última cuota sería un mes antes de que termine el año y una cláusula gatillo, pero a fin de año, o sea que la cláusula gatillo nos quedaría cuando ya la inflación nos pasó por arriba. Así que se rechaza de plano la propuesta que hasta acá el gobierno ha hecho. Por otro lado, el día 14 y 15 hacer jornadas de clases públicas e intervenciones en la vía pública como normalmente hacemos nosotros para finalizar con un paro el 16 de mayo y marcha a Buenos Aires, bueno, esta marcha de antorchas que se va a hacer junto con las demás federaciones. Por otro lado también lo que nosotros planteamos como mandato, llevamos que todo tipo de arreglo tiene que terminar antes de octubre o a octubre a más tardar, que es cuando se vienen las elecciones porque no podemos dejar cosas pendientes para el próximo gobierno. Así que nosotros creemos que todo lo que se arregle tiene que terminar en octubre. Lo que usted nos dice es lo que se va a plantear como mandato de Río Cuarto mañana en el plenario de CONAD. Exactamente, eso es lo que vamos a llevar. Después allá, bueno, hay muchas asociaciones de base, hay otro tipo de planteos, por supuesto, pero creemos que es así, creemos que tenemos que torcerle el brazo al gobierno que se pone rígido en un momento que saben que no se tienen que poner rígido porque en realidad la situación es totalmente desfavorable para el gobierno, para el país y por supuesto para nosotros como trabajadores. Entonces hay que considerar que ya la inflación está por arriba del 15 que ellos nos han propuesto, de arreglo salarial, no es factible. Profesor, de no haber ninguna novedad o algún cambio respecto del plenario de CONAD, que por supuesto hay que esperar esta mañana, ¿el próximo paro sería el 16 recién? Sí, el paro, lo que está planteado hasta ahora es el 16 paro y marcha a Buenos Aires, de todas las federaciones, no es solamente CONAD, pero el día 8 va a haber otra instancia de negociación salarial. Nosotros no creemos que mejore mucho lo que está propuesto, lo cual nos llevaría a continuar con el plan de lucha. Bueno, si hace una propuesta razonable, se reverá la medida de fuerza, pero no creemos que ello va a ocurrir.